Vamos con Fútbol Base, vamos con el Lorca Club de Fútbol Base División de Honor, Caetano Montel, que también tenía prevista la pretemporada a partir de mañana, pero claro, se suspende todo, todo paralizado. En División de Honor se especula, parece ser que el fin de semana del 3 y 4 de octubre, Caetano, es la fecha que están dando para que comience la competición. Sí, esa es otra. Bueno, la División de Honor, aunque como no ha habido descensos, va a tener algún equipo más que el año pasado, luego lloraremos, porque va a haber más descensos la temporada que viene. Bueno, esa es otra. Esa es otra, luego lloraremos. Si ya de por sí en este grupo descendían 4 de los 16 componentes, pues imagínense que aunque haya algún equipo más, pues que bajen 5 o 6, pues casi medio grupo. Bueno, esto todavía no está decidido, pero sí es una categoría importante porque hay competiciones muy importantes cuando terminan las ligas regulares y por lo tanto son otras fechas que se barajan. Ahora, el número de equipos de descenso en División de Honor en segunda B son 64 equipos los que van a descender. De 102 van a descender 64, o sea, una barbaridad. Y luego también está la duda, pero no solo en segunda B. Segunda B, bueno, en segunda B hay un grupo por ahí que está apareciendo, hablaremos la semana que viene de ese grupo, que no sé si se confirma o no se confirmará, pero estaremos pendientes de ese grupo posible de segunda división B, pero lo que no se sabe es cómo van a ser la composición de los grupos, si van a ser tipo cremallera, cercanía geográfica, o sea, no se conocen. Y en División de Honor, claro, los equipos de Murcia se supone que van a estar todos juntos en un grupo, con los de Albacete, con los de Valencia, pero a lo mejor puede ser que te tuve que jugar con el Atlético Madrileño, que te manden a Villarreal o que te manden... Es una situación complicada. No han hecho los protocolos para hacer los grupos. Sí, imagínate. Estaremos pendientes. Vamos con la sección que le gusta a Cayetano Montiel, una sección de la que le ponen mucho cariño y en la que los coordinadores de los diferentes equipos de Fútbol Base pues siempre también colaboran con Comarcal Televisión. Dejad que los niños se acerquen a mí, ¿eh? Madre mía, cómo disfruta Cayetano Montiel. ¿A qué tenemos esta noche? Mucho. Mucho. Tenemos a Alex, tenemos a Diego Alberto, tenemos a Gumer Sindó, ambos, no, los tres, del Lorca Fútbol Base, siempre Germán Alcázar el que nos facilita. Repetimos, que nos gustaría que todos los equipos nos aportaran pues imágenes de los chavales porque es una sección que nos encanta y además las tenemos guardaícas por si alguno llega, que llegará. Ya verán. Yo me quedo en casa. Pronto volveremos a estar juntos. ¡Vamos, Lorca! Junto cabremos con esto. ¡Vamos, Lorca! Yo me quedo en casa. Pronto estaremos juntos. ¡Vamos, Lorca! Pues ahí están los más pequeños. ¿Tienes los vídeos jugados de todos? Luego cuando juega alguno en el Madrid, en el Sevilla o en el Barcelona, habrá que sacarlos, ¿eh? Claro. Noelia tiene la culpa si alguno no aparece. No, seguro que los tiene. Noelia es ordenada para todas estas cosas. Seguro que los tiene todos ordenados, archivados, por fecha. Vamos, dile un día tal nombre y seguro que te lo saca. Tenemos un equipazo, claro que sí. Enhorabuena a los chavales de Lorca Cruz de Fútbol Base en esta ocasión, que son los que nos han mandado los vídeos. Gracias.